el siguiente paso o lo que vamos a trabajar aquí en esta sección es sobre el estilo que tenemos aquí de momento en nuestra aplicación en la sección anterior nos enfocamos es en desarrollar la parte funcional pero también la parte visual es importante y forma parte de lo que es el staff así que es lo siguiente que nosotros vamos a trabajar entonces si revisamos cualquier formulario por ejemplo este aquí lo podemos analizar un poquito más rápido vemos aquí que tenemos un conjunto de clases con las cuales tenemos el siguiente estilo a mí realmente no me gusta mucho siempre me molesta este espacio muerto que está aquí al lado y lo pudiéramos quitar sin problema al igual que hacemos aquí lo eliminamos pudiéramos terminar de adaptarlo pero por el enfoque del curso no quiero tampoco colocar mi estilo mi visión sobre la que ya tenga esta gente la del equipo de liveware o de jack string por lo tanto yo voy a trabajar con el mismo pero es importante que también entiendas que esto lo puedes personalizar a tu gusto ya lo que es el enfoque del curso simplemente vamos a seguir los lineamientos es decir la estructura que ya tenemos aquí definida por defecto es importante también mencionar que esto es tailwind básicamente un montón de div con tailwinds con tailwinds ss y por lo tanto es el mismo estilo que también empleamos en otro stat como es inertia porque al final esa parte del cliente es otra vez lo mismo que si lo presentamos con view o lo presentamos con blade es indiferente si estamos trabajando con tailwind entonces si ya viste el de inertia o tienes que saber que es a la final el mismo estilo claro está otra vez aquí vamos a trabajar es con la parte de blade y tailwind sería entonces ya por aquí por ejemplo podemos ver un formulario con el cual vamos a trabajar y con el cual vamos a empezar a adaptar todo esto que tenemos acá y es simplemente replicar lo que ya tenemos una vez explicado esto yo lo que te recomendaría es que a medida que vayamos adelantándonos en cada clase tú hagas estas implementaciones es decir aquí lo que tenemos que hacer es agarrar esa estructura que habías antes el div con el colon de tamaño 6 y vayas adaptando aquí tu contenido a la final y también esto que tenemos aquí este bloque feo ocupando aquí espacio y vayas haciendo esas adaptaciones aquí en tu desarrollo por lo tanto sería un reto para ti prácticamente toda esta sección claro está que yo también voy a implementarlas porque si no no tiene sentido y para que te quede ahí también la implementación por si tienes alguna duda pero es importante que entiendas eso que esto es o te recomiendo mucho que empieces a implementarlo tú por tu cuenta ya que de esta forma también vas a como quien dice conocer un poco más lo que nos ofrece el staff a como quien dice de la mano entonces sin más que decir voy a comenzar aquí con la implementación aquí otra vez vamos a esa parte de duplicar el contenido que ya tenemos así que simplemente buscar aquí bueno estos son los componentes lo que ya tenemos ahorita no tenemos que sacar ninguno en particular ya que estamos utilizando una estructura existente vamos a buscar aquí alguno que sea a ver si los encuentro aquí tenemos uno para login me gustaría saber dónde está este el de profile aquí está profile tenemos show tenemos update este no sé cuál es para ver este sería profile bueno otra forma es copiar esto ctrl shift f debe estar por aquí y no encontró nada que desgracia algo debe encontrar ahí está que pasa que tienes todos este es la s por ahí para él la comilla y aquí lo tenemos y esta es la estructura que te digo que vamos a conocer entonces qué es lo que tenemos aquí aquí tenemos un formulario sección hay que fíjate que cambia un poquito esto si sería un cambio que tenemos que hacer ya que por aquí tenemos es un formulario típico que es cómo funciona el lightware en este caso como quien dice excluyendo todo lo que ya tenemos pero otra vez la idea es emplear esta estructura existente y que es esta estructura simplemente es componentes componentes del lightware en este caso ya tenemos uno llamado aquí está en el cual fíjate qué es lo que hace él recibe el prot el llamado submit recuerda que los protes para pasar atributos de manera externa en este caso es para indicar a qué método tiene que llamar ya que bueno si revisas el código fuente vas a encontrar que lo que es la clase controladora entiéndase el bueno controlador lo que no es el blade vamos a tener ahí un método llamado update profile information que es el que se llamaría cuando le pegamos un clic al botón de submit de este formulario entonces en vez de colocar esto que como que dice sería el enfoque clásico que tuviéramos que seguir si utilizamos este componente tenemos que cambiar este wise submit prevent por el submit simplemente por lo demás son slot que es para colocar aquí lo que es el título y demás que son el resto de los componentes que tenemos acá y ya que este lo tenemos aquí abierto lo puedes buscar sin problema por aquí vas a ver el bueno un section esto es otro componente que otra vez va a ser un section con un estilo y aquí tenemos los los slot que recuerda que son simplemente partes en donde nosotros colocamos el contenido al igual que funciona en view y frameworks del lado de clientes similares aquí tenemos este apartado para colocar algún contenido que queramos cambiar por ejemplo aquí podrá colocar una imagen más texto que pasa que no tengo una imagen a la mano y aquí puedes ver que va a aparecer entonces es para colocar como quien dice un contenido predefinido en cierta renglón de nuestra página qué más tenemos acá bueno otra vez el slot para el formulario que sería este bloque que se encuentra aquí definido aquí puedes ver lo fácil que es cambiar esto porque si no te gusta nada de esto lo puedes eliminar a secas y por aquí también le cambia los espaciados en este caso ya no sería una columna en d2 o d3 que es lo que tenemos acá y hubiera que ver bien qué es lo que está haciendo no haría falta emplear un grid ya que todo se emplearía en un mismo bloque pero otra vez yo no lo voy a cambiar para respetar un poquito el estilo de del equipo de lightware bien por lo demás aquí no tenemos mucho más que hacer aquí está preguntando por un condicional que se encuentra en una clase y ya lo es lo que es el formulario el xlabel que no es lo que estamos empleando aquí está aquí estamos empleando campos de htm y esto si revisamos otra vez si buscas el label por acá que es lo que tienes que hacer empieza a buscar vas a ver que simplemente es el elemento html normalito pero con algunas clases agregadas recuerda que el merch lo que hace es que tú le puedes suministrar más clases y lo va a mezclar con lo que ya tenemos aquí que es el estilo predefinido por defecto pero claro aquí tienes que tener presente de que si por ejemplo le pasa text md entonces va a colisionar con esta y solamente se va a mostrar una o la otra puede que sea la sm o la md dependiendo en qué parte de la ojo de estilo se encuentre ya que recuerda que la ojo de estilo es en cascada es decir a sss va a mostrar el bueno ella tiene varias definiciones pero por ponerlo en términos claros o sencillos voy a buscar aquí uno bueno aquí no tengo nada claro aquí para ver no tengo nada si por ejemplo aquí tuviéramos el dmd y aquí el ds el dsm en este el dsm algo así no importa lo que tengamos acá la clase que tuviera prioridad sería ésta voy a colocar aquí por ejemplo blot sobre ésta porque ésta se encuentra definida después hay otras como quien dice condiciones que se colocan por ejemplo el nivel de la regla es decir si tienes muchos muchos elementos aquí anidados pero como este elwin no aplica mucho en esto porque al final son clases de un solo nivel entonces es bueno eso básicamente otra vez te recomendaría que vayas aquí analizando poco a poco todo esto lo que tenemos aquí en el bueno poco a poco en esto por ejemplo en éste llegamos de acá estamos evaluando este componente de aquí seguimos un poco la navegación te recomiendo que vayas haciendo eso y al final vas a llegar que es un elemento html normalito con un montón de clases de terwin entonces yo voy a comenzar a hacer la implementación en este vídeo pero ya se me alargó mucho la introducción vamos a dejarla para la siguiente así que vamos allá